qué tal estimados amigos y clientes de jay sacra chequen nomás este mazda 6 sport impecable en excelentes condiciones facturita original de agencia bien bien cuidado toda su pintura original no repintado en muy buenas condiciones chequen sus interiores bien enterititos bien cuidadito para exigentes el modelo 2014 trae todo su sistema multimedia bluetooth controles de audio en el volante 65 mil kilómetros originales bien bien enterito 20 por el tomamos tu moto cuenta tenemos crédito hasta 36 meses crédito directo con el 70 por ciento de enganche aceptamos todas las tarjetas de crédito american express puedes diferir tus pagos hasta 24 meses vente por esta chula de carro tomamos tu motocicleta a cuenta dios te bendiga jay sacra mucho más que motos